El árbol. Sobre una ladera verde del monte Ménalo, en Arcadia, reposan ruinas y sepultos. Antaño fueron adornados por las más sublimes esculturas, pero ahora todo ha quedado en caos y desesperación. Entre el sepulcro crece un árbol de olivo, de insólita grandeza y de muy extraño aspecto. El árbol dibuja con sus ramas una figura que parece un hombre, una figura humana, pero más que humana, parece un hombre deformado, un cadáver desfigurado por la muerte. El monte Mélano es el lugar donde habita el dios Pan, un dios cuya influencia se ve alrededor de toda la villa, en los árboles y en los bosques, en general en sus paisajes. En ese contexto, allí habitaron dos personas muy influyentes, influyentes por sus esculturas, los escultores Calos y Musides. Calos y Musides vivían allí desde siempre, en una pequeña casa. Esta casa se encontraba en la ladera del monte Ménalo. La belleza de sus obras eran aclamadas desde Lidia hasta Neápolis. Calos hizo una estatua muy reconocida, la estatua del dios Hermes, y la depositaba en la ciudad de Corinto, siendo alabada por miles de personas. Y Musides hizo prácticamente lo mismo, esculpió una majestuosa figura sobre palas, y quedó en el centro de la ciudad de Atenas. A pesar de no existir rivalidad entre ellos, eran amigos muy diferentes, eran diferentes entre sí. Musides andaba de juerga nocturna, noche tras noche, gozando de los placeres urbanos. Mientras que Calos prefería quedarse en casa, bajo la fresca sombra de los olivos. Allí meditaba acerca de visiones que venían a su cabeza y que le permitían crear maravillosas obras. Estas obras, la gente decía que eran influencia de los faunos, de los espíritus, de los bosques y de aquellos olivos, ya que Calos jamás esculpió utilizando un modelo. Todo venía sacado de su mente. Un día, fueron contratados Calos y Musides por el tirano de Siracusa, un hombre que quería el talento de Calos y de Musides para crear una obra que sería la maravilla más grande del planeta, que quería esculpir la diosa Tique, que representa la fortuna. Quería este tirano de Siracusa contratar a Calos y a Musides porque eran los mejores escultores que habían existido. Y quería esa majestuosa estatua de Tique en el centro de su ciudad. La estatua, ya os digo, él quería que fuera gigantesca, majestuosa, una obra que maravillase a millones de personas. Pero quería que solo la hicieran Calos y Musides. Quería que ellos los compitiesen entre ellos. Claro, ellos eran grandes amigos. Eran tan grandes amigos que no sentían maldad. No querían competir realmente. Se ayudaban el uno al otro a la hora de crear cada uno su versión de la estatua. Pero no permitían que nadie viese sus estatuas. Solo lo podían ver entre ellos dos. Musides seguía frecuentando los placeres nocturnos, Pero con el paso del tiempo fue volviéndose cada vez más triste. Su mirada, sus ojos perdieron el brillo. Él no sabía muy bien por qué, pero noche tras noche, mientras que disfrutaba de los placeres nocturnos, cada vez se sentía más desgraciado, más triste y desconocía la causa. Mientras tanto, Calos estaba muy enfermo. Pero él tenía una terrible enfermedad que le surgió de repente y que poco a poco iba acabando con su vida. Lo extraño fue que Calos no presentaba esa falta de brillo en los ojos. Al contrario, su brillo era cada vez más intenso. Y la gente veía en los ojos de Calos una inteligencia sin igual y un misterio desconocido. Por eso los dos amigos cada vez estaban más débiles, uno enfermo y otro ahogado por la tristeza. Y con el tiempo decidieron abandonar cada vez más y más esa estatua de la diosa Tique que tanto amor podría haberles traído a ellos. Una mañana, Calos le pidió a su amigo que le llevara a los olivos, a sus amados olivos, para poder meditar y pensar. Musiles ayudó a su amigo, pero con mucha tristeza ya que parecía que prefería a los espíritus, a los faunos que encontraba en aquellos olivos antes que a él, a su propio amigo. Sin embargo, al llevarlo allí, vio que Calos estaba tremendamente mal. Estaba muy y muy enfermo. Tal enfermo que Musiles le prometió que en el momento de su muerte le crearía el sepulcro de mármol más majestuoso que jamás haya podido existir en la Tierra. A lo que le contestó Calos, Musiles, déjate de majestuosidades, no quiero sepulcros de mármol, simplemente quiero ser enterrado junto a mis olivos y quiero pedirte algo más. Quiero que rompas unas pequeñas ramitas de mis olivos y las entierres junto a mí, concretamente junto a mi cabeza. Musiles no supo qué decir, simplemente asintió, se lo prometió a su amigo. Y en ello, una noche cercana, en plena oscuridad, su amigo Calos murió entre olivos. Musiles le hizo la mejor sepultura de mármol. Lo hizo con una técnica que solo conocía él y el propio Calos, volviéndola sin igual. Enterró también esas pequeñas ramitas de olivo junto a la cabeza de su amigo Calos, como le había prometido antes de su muerte. Musiles, después de un tiempo de intenso dolor, siguió con la escultura de Tite. Siguió esculpiendo para ese tirano de Siracusa. Fue la tristeza y las emociones lo que le impulsaron y le ayudó a esforzarse muchísimo para acabar la escultura. Lo curioso fue comprobar que por las noches dejó de disfrutar de los placeres de la vida y lo cambió por visitar la tumba de su amigo. Noche tras noche visitaba la tumba y reflexionaba con enorme tristeza por la pérdida. Y descubrió que al lado del sepulcro de su amigo, a la altura de la cabeza, empezó a brotar un pequeñito árbol de olivo. Cada noche el árbol de olivo era más y más grande. Crecía de forma raramente rápida. Jamás se había visto algo así. Además, empezaron a ver que las ramas empezaban a dibujar una forma extraña que fascinaba y repelía a Musiles al mismo tiempo y a todas aquellas personas del pueblo que visitaban la maravilla de ese misterioso árbol. Tres años después, la maravillosa estatua de Tite había sido acabada. Había sido terminada. Y además, aquel olivo misterioso de su amigo Kalos se había convertido en el más grande de toda la región. Era inmenso. Una de sus ramas llegaba al techo del lugar donde Musiles estaba esculpiendo de su casa. Musiles era visitado en todo ese tiempo por la gente que sentía curiosidad por la estatua y también por el árbol que había llegado a la casa de Musiles, como os decía. Él lo permitía. Antes no permitía que nadie viera la estatua, pero ahora no permitía. Y esto lo hizo porque sentía mucho miedo. Cuando se quedaba solo esculpiendo, el viento de la montaña cruzaba las ramas de ese misterioso olivo y generaban un sonido, un sonido que parecía articulado, que parecía susurrar palabras. Pero él quería ignorarlo, sentía miedo y por eso quería estar siempre acompañado. Una tarde vinieron los emisarios del tirano de Siracusa, ya que la estatua estaba acabada. Querían llevársela y otorgarle el mayor de los honores a su constructor, a Musiles. Fue una tarde muy oscura, una tarde en la que se creó una tormenta muy intensa e hizo que los emisarios se refugiasen y pasasen la noche en el lugar. A la mañana siguiente descubrieron que la rama que creció sobre la estatua de Musiles, la estatua de Tique que estaba haciendo Musiles, cayó contra la estatua y rompió por completo esa obra de arte que le había costado más de tres años. El espanto y el horror de todos no se centraba en la estatua. Se centraba en el árbol, en el olivo, ya que aparecía una figura humana. Que recordaba a un cadáver desfigurado con eterno sufrimiento. Un cadáver que había brotado cerca de la posición del sepulcro de Kalos, cerca de la cabeza, y que ahora había atrapado con sus ramas el sepulcro. Lo curioso fue descubrir que Musiles desapareció esa mañana. Nunca más fue encontrado. De forma misteriosa, desapareció. Fue muy raro. Esto hizo enfadar a los tejeos avergonzados por Musiles por su desaparición, ya que los emisarios del tirano de Siracusa se fueron con las manos vacías y muy enfadados, y todo quedó en el olvido con el paso del tiempo. El tirano de Siracusa cogió la estatua de Musiles, que estaba en Atenas, y la presentó como la mejor estatua, pero no podía compararse con la estatua de Tique que había esculpido anteriormente, antes de ser destruida. El paso del tiempo olvidó todos estos sucesos. Sin embargo, muchos y muchos años después, un apicultor le dijo a un hombre que había escuchado algo muy raro en el viento. Cuando el viento chocaba contra la ladera de aquel monte y se entremezclaba con las ramas de aquel olivo tan extraño, se escuchaban palabras soníricas que decían Yo sé, yo sé. Esto fue el Búlquer del Cuervo. 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 Esto fue el Búlquer del Cuervo.